Hoy fui a nadar. Se los recomiendo, ¿eh? Un montón. Hay clubes donde es más barato que la cuota de un gimnasio. Y a mí me hace bien en días especialmente tensos, como este. Y la verdad, desde que lo hago, me dejó de doler la columna. Fui a nadar y me puse en el andarivel de siempre, el andarivel de los lentitos, que hacemos lo que podemos. Y de repente Nati, la guardavidas, me pidió que cambie de andarivel. ¿Por qué? Porque venían los pibes de la escuela especial. Yo tengo ahí mis vejetes, mis amigos que me voy haciendo, ahora de la escuela especial. Les hablé de otro amigo que me dice que anda en silla de ruedas, que también nada ahí. Y cuando Nati me pidió, me mandó al andarivel del costado, contra la pared, que nadie lo quiere, ¿viste? Porque te podés medio golpear de una abrazada, es más finito. Pero bueno, agarré y me cambié de andarivel. Claro, si uno no quisiera, se armaría un lío, ¿no? Si no hubiera una guardavidas a cargo que dice, che, ustedes hasta acá, ustedes hasta allá. Bueno, se podría armar un conflicto. Un conflicto en el cual alguien diga, che, no, yo nada donde quiero. Y yo agarro y nada en el andarivel porque yo estaba antes en ese andarivel. Pero viene la guardavidas y te dice que te tenés que poner del otro lado porque es mejor así la forma de nadar todos. Así convivimos mejor. Nuestro país es grande, no tiene grandes conflictos territoriales o los tiene muy aislados. Un conflicto que se agrandó mucho al calor de la crisis económica en la que estamos últimamente es el conflicto de la Patagonia. Que se da generalmente entre mapuches y emprendedores inmobiliarios que quieren llevar adelante distintas formas de construcción ahí, por lo general, para gente de Guita. Los mapuches, por lo general, son gente pobre porque han descubierto muchos de los pobres que vivían en la Patagonia, su raíz mapuche, y hacen el reclamo ancestral de las tierras que le sacaron a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos. Hacen de eso una causa que los puede llegar a, bueno, ayudar en recuperar un estatus que la sociedad capitalista occidental argentina les quitó. Ya sabemos qué hace el gobierno actual con ese tipo de conflictos, porque Patricia Bullrich ya es responsable del asesinato de dos personas que defendían los derechos de los mapuches. Uno que se reivindicaba mapuche, Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por fuerzas federales. Y otro, Santiago Maldonado, un artesano joven que estaba solidarizándose con los mapuches y que terminó muerto en medio de una represión. Dicen los que defienden la represión que no lo mataron los policías, pero terminó muerto en el medio de un río, al cual difícilmente se hubiera tirado con ropa sin saber nadar. ¿Por qué hago toda esta parábola? Porque el conflicto en Medio Oriente es un conflicto de nunca acabar. Al menos desde hace un siglo, desde que cayó el Imperio Otomano en 1915, un imperio que a su vez había durado seis siglos, están peleándose distintas etnias, distintas fes, por quién tiene derecho a vivir ahí y quién no. Y el conflicto, en muchos casos, se dio solapadamente, hubo momentos de mejor convivencia, momentos peores. Empeoró cuando se metió el imperialismo británico, que hizo de ese lugar una colonia. La ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial, no lo consiguió resolver, no consiguió imponer la solución de dos estados, que muchos creemos, tanto en Israel como en Palestina, como en el resto del mundo, que sería la solución indicada para poder convivir ahí. Y últimamente, digo últimamente, desde los años 90, desde que Estados Unidos empezó a meter la cola más en el conflicto, bueno, cada vez se hace más virulento. Estuvo la Guerra del Golfo, estuvo la Primera Guerra del Líbano, la Segunda Guerra del Líbano, hubo bombardeos para un lado, bombardeos para el otro, y el atentado terrorista sangriento de Hamas, del 7 de octubre del año pasado, del que se está por cumplir un año, abrió una nueva página, un nuevo episodio especialmente cruento, que fue el ataque de Israel a la Franja de Gaza, la incursión en los bombardeos y la masacre que, según la ONU, ya se cobró más de 40.000 vidas. Vidas de varones, de mujeres, de niños, de niñas, vidas de civiles, tan civiles como los que asesinaron los terroristas de Hamas el 7 de octubre, en ese momento infernal, en ese ataque descomunal, cruento, inhumano, le pondría mil adjetivos que llevaron adelante sobre Israel. Decía que es de nunca acabar porque ahora lo que pasó fue que Irán lanzó un bombardeo, una cantidad de misiles, dicen más de 180, ahora sigue ocurriendo, o sea que es un bombardeo masivo realmente sobre el territorio israelí, como respuesta al asesinato del jefe de Hezbollah, de Nasrallah, un hombre que estuvo al frente de esa organización político-armada-terrorista durante más de 30 años. El desafío que plantea Irán a Israel sirve a la política guerrerista del ultraderechista Benjamín Netanyahu como justificación para cualquier cosa, porque bombardeó Irán el territorio israelí. Ahora, tan cierto como que Irán bombardeó el territorio israelí, es que Israel venía bombardeando el territorio libanés, y que en el bombardeo en el que mata al líder de Hezbollah, así como antes había matado al líder de Hamas, mueren civiles también, civiles que están a su alrededor. Como pasó con los casi 40.000, que dice la ONU, que es imposible saber con exactitud, que fueron asesinados, masacrados, desmembrados en la franja de Gaza. Netanyahu, con el bombardeo iraní, consigue que su imagen vuelva a subir en las encuestas, porque venía muy desgastado Netanyahu por la política belicista que desplegó en Gaza como respuesta a aquel atentado terrorista. ¿Por qué? Bueno, porque empezaba a haber marchas de familiares de los rehenes que se llevó jamás este grupo terrorista al lado palestino, marchas que decían, loco, Netanyahu no nos devolvió a nuestros familiares, no solucionó nada, lo único que trajo fue más muerte y más destrucción. Bueno, ahora Netanyahu tiene pavimentado el camino a un diseño más belicista que nunca, a una forma de ocupación del territorio de Medio Oriente que está incluso en contra de las visiones de gobiernos de Estados Unidos, del gobierno actual de Estados Unidos o de los gobiernos de Europa, que crecientemente se estaban haciendo eco del drama humanitario que está ocurriendo en Gaza. Esta es una discusión recontra compleja y que tiene muchísimas aristas que se está dando en todo el planeta a la vez. Hay muchas más voces que condenan esta masacre de palestinos que llevó adelante Netanyahu durante el último año, fuera de la Argentina que acá. Acá, a pesar de que hay una comunidad judía muy nutrida, no hay la diversidad de opiniones que hay, por ejemplo, en la comunidad judía de Estados Unidos. Una comunidad judía donde, es cierto, es mayoritaria la voz sionista, la voz israelí, pero donde también hay muchas otras voces. Judíos que se manifiestan contra la masacre que perpetra Netanyahu, judíos que se manifiestan por la paz en todo el mundo. Bueno, acá parece que no se puede. Acá parece que no se puede ser judío y no apoyar al gobierno de Netanyahu en todo. Es más, acá parece que no se puede decir que lo que hizo Israel en el sur del Líbano el lunes por la noche, en hora israelí, fue una invasión. Cosa que dicen los diarios israelíes. Yo estaba leyendo, yo no leo hebreo, pero estaba leyendo esta mañana los diarios israelíes para ver las últimas noticias y en los diarios israelíes se habla de invasión. Es más, en un diario israelí concretamente cuentan cómo murió el primer soldado en esa invasión. En el diario Aurora, ahí está la noticia del primer soldado israelí muerto en la invasión al Líbano. Si no estaba llevando adelante una invasión el soldado israelí, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba de vacaciones y lo mataron en el Líbano? ¿Qué onda? Bueno, ayer acá estábamos discutiendo, charlando en el pase con los demás conductores de la radio y en un momento Reinaldo dijo que Israel había invadido el Líbano y Romina Mangel dijo que no, que no lo había invadido. Se trenzaron una discusión en la cual yo también terminé involucrado porque opiné sobre el atentado que llevó adelante Israel contra los cabecillas de Hamas y de otras organizaciones con los vipers y con los walkie-talkies y dije que para mí eso era un atentado terrorista. Bueno, parece que no se puede decir ni que Israel invade el Líbano cuando invade el Líbano ni que las fuerzas de defensa israelíes llevan adelante un atentado terrorista cuando llevan adelante un atentado terrorista. Solo se puede decir que son terroristas los de Hamas, cosa que son, obviamente. La verdad no se puede vivir más así, no se puede respirar más así. La censura es total y absoluta por parte de quienes ocupan lugares de jerarquía en la comunidad judía sobre cualquier voz que sea parte de ese libreto ultraderechista, belicista y violento de Netanyahu que no es el de Estados Unidos. Porque acá también esta mañana habló Roberto Moldaski con mi amigo, compañero y mentor Ernesto Tenenbaum y dijo que Diego Iglesias y yo somos ignorantes. Dijo, los progres defienden a Hamas porque están en contra de Estados Unidos y a Berco los de Hamas, yo lo adoro a Berco, dijo Roberto, pero los de Hamas le meterían un misil. Yo prefiero que nadie me mete ningún misil, es un momento muy caldeado como para decir frases equívocas que pueden confundirse con amenazas. Pero ni defiendo a Hamas, ni lo defendí en la puta vida. Nunca tuve ninguna palabra de matiz respecto de lo que hizo Hamas el 7 de octubre, que es una aberración, que incluyó violaciones, torturas, que incluyó hechos de violación a los derechos humanos tan graves como los que lleva adelante Israel con mucha más fuerza sobre la franja de Gaza. Ni tampoco estoy en contra de Estados Unidos. No sé de dónde sacó eso, Roberto. A mí me encanta ir a Estados Unidos, fui como 10 veces a Estados Unidos, voy a laburar, he ido por placer, tengo un montón de amigos en Estados Unidos, tengo familia en Estados Unidos que no tengo muy cercana en Israel, pero también tengo familiares lejanos en Israel que obviamente están muy preocupados ahora por los bombardeos. Pero más allá de eso, no ejerzo ese campismo ramplón que muchos sionistas sí ejercen, de que el amigo de mi enemigo es mi enemigo y que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No. Yo procuro no tener enemigos, procuro convivir como en los andaribeles de la pileta. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta vivir en democracia, porque me gusta que los demás puedan opinar lo que quieran y porque no me gusta que me censuren. Por eso es una cagada lo que hizo ayer Romina Mangel y es una cagada lo que hizo hoy Roberto Moldaski, a quien yo también lo adoro. Pero es una cagada porque lo que hizo conmigo Roberto decirme progre, en un contexto en el que a los progres se los persigue desde el Estado, además, se parece mucho al antisemitismo. Y además lo hizo sin que yo esté presente. Decirle a alguien que es un ignorante y después decirle que lo adorás sin que esa persona esté presente, bueno, no sé si suma mucho. Ahora, la verdad, la verdad que yo no vaya a dejar que me censuren no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ustedes. Porque yo quiero seguir contándoles de esos niños masacrados en Franja de Gaza porque no quiero que a ustedes les deje de llegar esa información y les llegue solamente una campana, la campana de la censura, la campana de la voz única, la campana de Netanyahu, la campana de la DAIA, que ya me acusó de terrorista la vez pasada por plantear mis críticas al presidente de la AMIA en un discurso cavernario que había dado el presidente de la AMIA. ¿Qué no se puede disentir con el presidente de la AMIA? ¿Que mezcló la familia con los gays para hablar de los 30 años del atentado terrorista contra la AMIA? ¿Qué es eso? ¿Qué judaísmo es ese? Yo no voy a dejar que me censuren ni voy a dejar de decir lo que pienso ni porque me amenacen ni porque me digan terrorista, ignorante, lo que quieran, ni porque me digan judeófobo como los que retuiteó ayer Romina después de la discusión que tuvimos acá que a mí me pareció que había transcurrido en carriles bastante civilizados, bastante amables. No me van a marcar qué decir ni Moldaski, ni Mangel y muchísimo menos la DAIA. Les agradezco por eso a los dueños de la radio, a las autoridades de esta radio, porque sé que son objeto de presiones y si ustedes alguna vez me ven dejar de hablar acá, probablemente tenga que ver con esas presiones que sé que las hay. ¿Por qué? Bueno, porque la presión económica de algunas empresas se hace sentir y le dicen che, cuidado con este que es un antisemita. El judío es un antisemita, es el re loco, el razonamiento, cuidado con este, más vale que no hable. Así como hay esas amenazas, también hay un montón de apoyos. Está el apoyo del ICUF, una institución que me está insistiendo mucho para que vaya a hablar la asociación de movimientos de cultura judía. Hay cientos de judíos que todo el tiempo me dicen loco, no dejes que te callen, mirá que somos un montón que pensamos así también, somos un montón de humanistas, de gente que no quiere la guerra, que condena el terrorismo, pero no quiere la masacre. La vez pasada hasta la asociación judíos argentinos gays me bancó, me pararon en 11, uno me bancó y me dijo, sí, la verdad que es cualquier cosa lo que dijo el de la AMIA. Bueno, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros los periodistas, ni de nosotros los periodistas judíos, no se trata de cómo nos sintamos ni como judíos, ni como progres, yo no soy ningún progre, Roberto. No se trata de cómo se sientan los defensores de un gobierno de ultraderecha como el de Netanyahu que vendiendo seguridad hundió a Medio Oriente en esta pesadilla sin fin. Se trata de un conflicto de siglos, no es personal, tenemos que poder seguir discutiendo sin intentar censurar al otro. Es un conflicto de siglos, como decía al principio, que empeoró cuando el imperialismo británico metió el pie y que no tiene que ver con campismos ni con amigos de enemigos ni nada. No es nada personal, se trata solamente de convivir, como en la pileta, como con el vecino, convivir en el disenso y que el de al lado pueda nadar tranquilo, vivir tranquilo, opinar tranquilo. Allá no pueden, está claro. Bueno, no hagamos que acá tampoco se pueda. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio.